¿Qué es la violencia contra y hacia las mujeres? Es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Como todos los años, hemos tratado de hacer un programa de actividades que abarque aquellos elementos o aquellos ejes que creemos que son fundamentales, como son la participación ciudadana y lo que sería la reivindicación, la manifestación y el rechazo, la repulsa hacia la violencia de género. Por otra parte, todas aquellas actividades de sensibilización y formación dirigidas especialmente hacia los jóvenes e incluso los niños, porque trabajamos, como ya sabéis, con los centros de primaria y también con los de la ESO y bachiller, porque consideramos que la prevención es un elemento clave. Y, por otra parte, también la movilización ciudadana en este caso y este año consideramos que es fundamental, porque igual que estamos asistiendo la sociedad española a todo un retroceso en cuanto a derechos, en el caso de la igualdad es evidentísimo que hay una corriente ultraconservadora y de la derecha más caposa y recalcitante que está intentando, no por causa de la crisis, sino con la excusa de la crisis, como está haciendo en la mayoría de los casos, como en educación, como en sanidad, etcétera, etcétera, intentando tirar por tierra, intentando destruir, intentando eliminar derechos, derechos de las mujeres, derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, derechos humanos, al fin y al cabo, siempre que hablamos de derechos de las mujeres estamos hablando de derechos humanos, porque lo que se pretende es la igualdad de trato entre hombres y mujeres y es evidentísimo que se están dando pasos, pasos importantes, fuertes, rotundos, para retroceder de forma abismal, como no imaginábamos, como épocas en las que estaba el dictador, retrocederíamos casi a esos niveles y no exagero en absoluto. Y ahora me gustaría decir algunos ejemplos que la mayoría estamos oyendo, pero es que son tan sorprendentes que, como os digo, en situaciones como esta, cuando es el 25 o en cualquier situación, como estamos viendo constantemente manifestaciones en la calle de diferentes colectivos, diferentes profesionales, en este caso yo animaría especialmente a la ciudadanía de Linares, a los hombres igualitarios, a las mujeres igualitarias, que, por favor, acudan masivamente a los actos, a las concentraciones, porque la violencia de género, como sabéis, es la punta del iceberg, pero hay una gran base, una enorme base, que es todas las políticas de igualdad, todas las leyes que se han conseguido durante mucho tiempo que nos las quieren arrebatar, ya sea por leyes, por decretazos, como Gallardón, o ya sea por dejar al perro que muera de una anición, es decir, dejarlo sin ningún tipo de presupuesto para que acabe muriendo. En fin, como os digo, pese a ello, seguimos trabajando en políticas de igualdad, seguimos trabajando contra la violencia hacia las mujeres y hacia los hijos de esas mujeres, y en Linares seguimos haciendo la misma apuesta. Aquí, si cabe, hemos aumentado los recursos disponibles para las mujeres, no solamente los recursos económicos, sino también los recursos humanos y de opciones y de posibilidades. Vamos a seguir, como os digo, con diferentes actividades que trabajan en torno a la sensibilización y a la prevención de los más pequeños, volveremos a hacer el día 22, por ejemplo, haremos un pleno infantil en el cual van a participar numerosos colegios, no hemos podido dar cabida a más, aunque son muchos, afortunadamente, y eso nos alegra muchísimo porque quiere decir que el mensaje de la igualdad va calando y va calando con fuerza, afortunadamente, entre los más pequeños, aunque haya corrientes que intenten eliminarlo, y tenemos que luchar contra ello, pero va calando y han sido muchísimos los colegios que han querido participar. Al final, vamos a contar con el Colegio Arrayanes, el Colegio Jaén, San Joaquín, Inmaculada Concepción, Safa y San Agustín. Y lo que haremos será un pleno infantil, que, como ya hemos visto en otras ocasiones, es muy, muy, muy útil, muy práctico, porque es una experiencia que viven los alumnos y las alumnas que difícilmente olvidan, nos dan una lección a los adultos de propuestas muy interesantes que hacen y muy creativas y muy positivas en torno a cómo eliminar esa violencia de género, y todo eso, además, lleva un trabajo previo que hacen las aulas, con lo cual estamos trabajando de una forma muy pedagógica y, además, que se va a retener en la memoria de esos niños y de esas niñas. Tendremos ese mismo día, el día 22, el pleno institucional, el de los adultos, que es bastante más aburrido, pero que hay que hacerlo con la lectura del manifiesto institucional y con la colaboración, como siempre, de las asociaciones vecinales y del consejo local. Y, posteriormente, a ese pleno institucional, habrá una concentración en el Paseo de Linarejos, a la cual, como decía anteriormente, animo, por favor, a que toda la ciudadanía se aproxime y se acerque y contribuya y diga de esta forma no a todos los recortes y a todo el retroceso que están suponiendo las políticas ultraconservadoras que intenta imponer el Gobierno, como, por ejemplo, habréis oído, y ya lo hemos debatido en el último pleno, la ley del aborto. La reforma, lo que propone Gallardón en cuanto al aborto, es un retroceso brutal, porque ni siquiera estamos hablando ya de lo que teníamos en el 85, sino que nos iríamos más atrás, impidiendo incluso el aborto a aquellas mujeres que tienen, cuyos fetos tienen una malformación grave. En Irlanda, hace poco ha muerto, hace unos días ha muerto una señora, porque le impidieron a Irlanda, es ahora mismo el país más conservador en ese sentido, el que impide por completo el aborto en ningún supuesto. Nosotros nos pondríamos, junto con Irlanda, en esa cola europea, hasta ese punto de estar a la cabeza en libertades, sin derechos para las mujeres, nos pondríamos a la cola. Estaríamos como países como Irlanda, que como os digo son ultraconservadores y con un catolicismo fanático y talibán. Y esta señora ha muerto, porque tenía un embarazo peligroso, porque su feto estaba con una grave malformación. Por supuesto, ha muerto ella y el feto que traía. Bueno, pues eso es lo que la propuesta que tiene el señor Gallardón, el ministro de Justicia, que es paradójico lo de la palabra justicia para propuestas como esta, es lo que viene también a decir que se haga en España. Que incluso en esos casos tampoco se pudiera abortar. También, como en otras muchas ocasiones, la comunidad científica, los profesionales sanitarios, están recogiendo firmas, se están manifestando, porque les parece una barbaridad. Con esta ley, que es una forma también, y lo quiero destacar y lo introduzco dentro de esta presentación de la programación de la violencia del Día Internacional contra la violencia a las mujeres, es que es una forma también de violencia hacia las mujeres. El hecho de este retroceso, como os digo, brutal en la ley del aborto, a nadie la ley que tenemos actualmente no obliga a abortar. Eso es lo que no entiende esa derecha ultraconservadora. No obliga a abortar. Lo único que hace es que facilita a aquellas mujeres que toman la decisión por diferentes circunstancias de abortar, y dentro de unos márgenes, que no es plato de buen gusto para nadie, que tengan unas condiciones sanitarias mínimas. ¿Qué supone este retroceso? Supone volver a como antiguamente. ¿Quién va a poder abortar? Porque se ha visto claramente que las leyes que permiten el aborto no son un efecto llamada. Tenemos los datos. Incluso esta última ley del aborto lo que ha provocado es una ligera disminución de los abortos. No es que como se puede abortar y no es ilegal, la gente se ponga a abortar a Tutiplén. Eso es absolutamente falso. Eso es algo que se quiere transmitir y es falso. Lo único que permite es que se haga, insisto, con condiciones sanitarias óptimas y que todas las mujeres tengan igualdad de condiciones. Y no, como va a ocurrir si esa proposición del ministro Gallardón sigue adelante, como ocurriría, sería una profunda desigualdad social. Las mujeres que tengan, las familias que tengan recursos económicos abortarán con condiciones sanitarias y las que no los tengan, que hoy en día serán la misma mayoría, lo harán en la clandestinidad, con lo que supone el riesgo para la vida de esa mujer. Y eso ya lo hemos vivido en España. Las niñas ricas se iban a Londres y las pobres se metían en cualquier cochera y se hacían abortos con bombas de bicicleta. Eso es lo que tenemos también que insistir, reivindicar, salir a la calle para impedir que vuelva a ocurrir. Sería, ya lo han dicho, como os digo los profesionales sanitarios, también un problema de salud pública, no solamente de derechos de las mujeres, sino un problema de salud pública. Este es un ejemplo de esas políticas que os comentaba, ultraconservadoras, contra las que hay que manifestarse. Porque, en definitiva, cuando el Estado, cuando el Gobierno vapulea de esa forma los derechos conseguidos contra las mujeres, están, de alguna forma, si no incentivando, si no luchando como deberían, contra la violencia, contra los asesinatos, etcétera, etcétera. De hecho, la ministra Ana Mato ya la han corregido, pero al principio empezó a hablar de no violencia machista, ni violencia de género, sino que era violencia en el ámbito doméstico. Si volvemos al concepto de violencia en el ámbito doméstico, se quedarían fuera todos esos asesinatos, que son la inmensa mayoría, que se producen una vez que hay una ruptura. Una vez que se produce la ruptura con tu agresor y ya no conviven juntos, es cuando, precisamente, el agresor, en esa desesperación y en esa ira y en esa violencia de no controlar a la mujer, es cuando la asesina. Si volvemos a que la violencia es en el ámbito doméstico, nos estamos dejando fuera todos esos asesinatos. En fin, sería, como os digo, un retroceso que no podemos la ciudadanía permitir, porque ha costado mucho avanzar. Así que, ruego, ya no es que anime, sino que ruego que la gente se conciencie, lo piense, porque al que más y al que menos le toca, de alguna manera, y salga a la calle, por ejemplo, ese día, el día 22, a las cinco y media, y se concentre con nosotros, con todas nosotras, y con todas nosotras, en el paseo de Linarejos. Ese mismo día, también, a las siete de la tarde, vamos a proyectar, vamos a hacer un cineforum, y proyectaremos una película que se llama Ellas, que es una magnífica película, que nos da una visión muy buena, una visión muy real, de las dificultades y los problemas que se encuentran las mujeres, sobre todo, en el ámbito de la violencia de género. Es película documental, y es uno de los mejores elementos que tenemos ahora, a nivel cinematográfico, para trabajar ese tema, en el pósito, y, como os digo, es interesante que también acuda el mayor número posible de personas. El día 23, se proyectará esa misma película para los alumnos y las alumnas de secundaria y de bachillerato, como os comenté al principio, trabajamos siempre con los más jóvenes, porque son, es el elemento que tenemos y son el futuro, y tenemos que trabajar mucho la prevención, porque además, como ya he comentado en otras ocasiones, en otras ruedas de prensa, es asombroso, pero no acaba de calar el mensaje de la igualdad entre los jóvenes, y tenemos muchas señales de violencia entre ellos, y tenemos que trabajar intensamente con ese grupo de personas, que están empezando a tener relaciones afectivas para que no sean conflictivas, volverá a ser en el pósito y volverán a tener esa proyección de esa película para ellos, con también, por supuesto, un posterior debate sobre el tema con sus profesores y profesoras. y también el día 23 habrá diferentes actividades de prácticamente los tres partidos políticos que están dentro del Consejo Local de la Mujer, Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Popular, van a hacer diferentes actividades, Izquierda Unida, por ejemplo, en el pósito también, lo que va a hacer es una lectura de poemas que giran en torno a la no violencia o en contra de la violencia de género. El Partido Popular va a poner un audiovisual, creo que ha habido cambios de última hora, el Partido Popular ha hecho algunos cambios, creo que van a poner también algún tipo de audiovisual o van a hacer alguna actividad en la calle y el Partido Socialista lo que va a hacer es poner una especie de exposición, una exposición de paneles hablando sobre la violencia de género como fenómeno social, un poco como respuesta a eso que muchas veces dice es que a los hombres también les pegan algunas mujeres, desde luego, obviamente y lamentablemente la violencia se da a todos los niveles, hay hombres violentos, mujeres violentas, pero el fenómeno social mundial planetario de discriminación y de violencia hacia un grupo de personas, hacia la mitad de la población, se da hacia la mitad de la población mujeres y estamos hablando de las violaciones como arma de guerra, estamos hablando de la violación del clítoris, estamos hablando de femicidios como lo decía Juárez, estamos hablando del número de mujeres asesinadas en el mundo y eso queremos exponerlo para que quede claro el concepto de que la violencia de género, la violencia machista no es un fenómeno puntual que se da en el ámbito privado y doméstico y que lo hacen tanto hombres como mujeres, sino que es un fenómeno social planetario que ocurre en todos los países del mundo lamentablemente, pondremos esos paneles en el pasaje del comercio, en el lugar un poco más céntrico, donde más gente pueda ver y daremos información sobre el tema y también pondremos un panel donde la gente una vez que haya visto la exposición pueda aportar sus ideas o lo que se le ocurra a sus emociones en torno a la violencia de género. También la Vocalía de Mujeres de la Federación de Asociaciones Vecinales mejor dicho, este día, el día 23, también va a hacer actos, comenzarán con una proyección audiovisual en la sede de la asociación y posteriormente un acto en la plaza 8 de marzo de Linares en la que se entregarán lazos morados y se pondrán velas en recuerdo a las mujeres asesinadas este año. También el día 23, que es un poco el día que está más cargado de actos, en la librería Entre Libros habrá un cuentacuentos sobre igualdad que se llama Sin Brujas y Sin Princesas que lo organiza la Asociación de Mujeres Visibles que aquí también dirigido a los más pequeños. Animamos a que acudan los padres y las madres con sus hijos porque se va también a hablar sobre eso, cómo los cuentos desde los más inocentes transmiten ciertos valores de desigualdad entre hombres y mujeres que luego sumando eso con otras muchas cosas acaban desencadenando en una sociedad como la que tenemos claramente discriminatoria. El día 24 perdón, es que antes os decía que el Partido Popular va a hacer actos el día 23 y es que ha habido un cambio de última hora y es el día 24 cuando ellos van a hacer actos con una soltada de globos en la plaza del ayuntamiento. Y el día 25 esa misma asociación la Asociación de Mujeres Visibles pondrá un stand en el Paseo de Linarejos para hablar sobre o para informar mejor dicho sobre violencia de género y diferentes recursos actividades etc. Eso serían como os digo los actos de todas formas en los medios de comunicación le iremos dando difusión vamos a también a todas las asociaciones y en todos los lugares donde está presente las instituciones y el ayuntamiento dejaremos dícticos para que la gente lo conozca y solo pues eso ese ruego de que la máxima participación porque como ya os digo no solamente es intentar conmemorar o más bien rechazar la violencia con estas actividades sino que en esta ocasión y este año tiene un especial sentido el salir a la calle y el hablar sobre este tema y el reivindicar este tema porque estamos en un en un momento muy complejo en el que puede haber un gran gran retroceso porque está empujando con mucha fuerza a esas políticas ultraconservadoras que propician la violencia de género que propician la desigualdad y tenemos que decir que no con rotundidad porque me temo que si no es posible que volvamos a retroceder muchísimos años y y y y y y y y